Viajando nuevamente, vamos a ir hoy, en la jornada de hoy, vamos a ir viajando nuevamente hacia el este, sudeste, vamos a hablar en la primera parte de la eneotectónica, de lo que conocemos de la eneotectónica, de la Sierra de San Luis. Como decía Daniel, una sierra de San Luis que hoy amaneció, va a estar un poco el panorama al salir de casa hoy a la mañana, así que esperamos que cuando eso se despeje se va a poner todavía más frío, pero bueno, se disfruta la nieve al menos mientras cae. Nosotros ayer estuvimos mirando todo el tema de la Sierra de Pie de Palo, Sierra de la Huerta, Chepes, este lineamiento, que es lo que denominamos el lineamiento Valle Fértil, como decíamos va perdiendo fuerza, se va quedando sin nafta hacia el sur, cuando uno analiza todas estas estructuras, que son estructuras de inversión tectónica, de cuencas excepcionales mesozoicas, cretácicas, vemos que la tasa de inversión disminuye drásticamente y cuando llegamos a este sector, que llamamos la cuenca de Bisley, prácticamente nos quedamos sin relieve y con estructuras mucho menos invertidas. Y como comentábamos, el relieve de la Sierra de San Luis, de la Sierra Comunicación, las últimas estructuras morfogénicas del Flat Slap, es decir, acá, ya, por acá, estamos a los 33 grados de latitud, vamos a la latitud de Mendoza también, y vemos que hacia el sur, ya nos quedamos sin pampeanas y sin un relieve que pueda estar asociado a todas estas fragmentaciones o bloques levantados del antepaís fragmentado. Tenemos este puntito acá de la Sierra de Varela, que es prácticamente el último asomo de basamento pampeano, ya en contexto formal de subducción normal, y si bien este dorso termina más hacia el sur, prácticamente el último afloramiento de significación morfogenética lo tenemos en este sector. Vemos que la Sierra de San Luis tiene un frente neotectónico, que le vamos a dar más bolilla, como en los otros casos, pero si lo comparamos con las otras sierras que estuvimos viendo, Ambato, Ancasti, el mismo Famatina, vemos que la Sierra de San Luis tiene un frente que es más complejo geométricamente, tiene como una especie de rampa lateral al norte, no tiene esa típica estructura de pilar puente, quizás un poquitito acá, pero cuando vemos hacia el sur, esto que es la culminación austral de la Sierra de San Luis, vemos que esa culminación austral se hace a partir de estructuras extensionales, básicamente migrávenes, controlados por todo este grano estructural que comienza a ser más importante justamente a partir de los 33 grados, que es más o menos esa latitud. Vamos a ver esto más en detalle. Yo acá hice este ejercicio coloreando, digamos, intencionalmente algunas altitudes, entonces vemos esto que decíamos recién, todos estos dorsos continúan hasta la Sierra de Varela, vemos el genico, se ve muy bien lo que habíamos visto de la precoclesiedad oriental, la Sierra de las Peñas, vemos los grandes abanicos aluviales del río Tunguyán, en el río Mendoza, inclusive con algunos de esos paleocauses que habíamos comentado acá, y este, que podríamos considerarlo como el frente orogénico o la zona de formación frontal andina al sur de los 33 grados, vemos que inclusive avanza más sobre el antepaís que lo que lo hace el frente orogénico en el Flat Slab. A medida que acá terminamos con el relieve, nos podemos trazar prácticamente una línea, acá tenemos esas zonas de avance que están caracterizadas por todas las cerrilladas de montanas, todos los anticlinales que comentaba Gustavo, Víctor García, también creo que lo mencionaba Pepe Cortés. Y la otra cosa que destaca mucho esto, son estas grandes depresiones intermontanas, que como decíamos al primer día, es una de las características del sector meridional del Flat Slab, es decir, hacia el norte, perdón, esto que es muy característico, estas morfos estructuras separadas por depresiones intermontanas muy amplias, muy anchas, en las pampeanas de Tantironales, salvo Pipanaco, que es como un calzo especial, el resto tenemos como que es más cordones serranos y menos cuencas intermontanas. Y esta foto nos muestra también que en realidad, si bien fisiográficamente o formalmente, por la cobertura cuaternaria, sobre todo por el LOES, uno puede distinguir a lo que son las sierras de Córdoba, la sierra de San Luis, vemos que acá, si yo le quito un poquitito esa cubierta sedimentaria moderna, son prácticamente un mismo edificio, una misma esquirla mayor de basamento, con unas discontinuidades menores. Y esto básicamente se debe a todo el gran lío que hizo los procesos tectomagmáticos vinculados al emplazamiento del morro, que mencionaba Ramos en la primera clase, que es como la última gotilla de la migración del magmatismo asociada a la evolución del Flat Slab hacia el norte. Entonces, vamos a mirar hoy, o al principio un poco, algunas de las cosas que caracterizan la sierra de San Luis. Como decía, si nosotros miramos la sierra de San Luis desde una imagen aérea tradicional, entonces el edificio morfogénico está bien determinado por planicies periserranas, acá tenemos una depresión intermontana que separa a San Luis, de Comechingones, también el morro que era como una entidad aislada, y vemos que la sierra de San Luis, vamos a hablar un poco más de este frente, termina prácticamente en la punta de la sierra, termina justamente ahí en la ciudad de San Luis, de ahí el gentilicio de puntanos, pero termina de una manera muy diferente al resto o prácticamente a todas las sierras pampeanas. Hay un estilo que se repite en esa mini sierra de San Luis que es la sierra de Valera más hacia el sur. Nuevamente, acá en San Luis, esto es todo lo que llamamos las arrilladas pedemontanas, donde tenemos pliegues por propagación de fallas asociadas a la inversión de Andina de esas fallas extensionales mesozoicas, y vemos que el frente serrano, si bien todo esto es planicia luvial, pero vemos que continúa también con una serie de escarpas, prácticamente de manera continua hasta lo que es la Sierra Varela y también un poquitito más al sur, enmarcando la depresión de la salina del bebedero, que es el nivel de base regional, en donde inclusive en esta imagen ustedes pueden reconocer varias líneas, paleolíneas de costa, y controles de esa depresión casi tafrogénica, en donde sin duda hay control estructural, aunque no es muy claro qué tanto de control activo y qué tanto de control pasivo tienen. Esto es una cosa que me interesaba destacar y que también viene un poco a colación con el comentario que hacía Sergio ayer. Nosotros vemos que la Sierra de San Luis tiene una forma elíptica en planta, tiene como decimos el frente de levantamiento con una geometría bastante compleja, y hay una cosa que la diferencia de la Sierra de San Luis de prácticamente todas las pampeanas, y que la asimila más a características morfotectónicas de las roquis que de las pampeanas. Si yo hago un ploteo del ancho versus largo de la Sierra de San Luis, creo que la Sierra de San Luis es muchísimo más ancha en relación a su largo que prácticamente todas las pampeanas. Fíjense en el aspect ratio de las distintas pampeanas y dónde me queda la Sierra de San Luis. Esto es algo, digamos, es una singularidad importante de la sierra. Es posible que tenga que ver el hecho de que el magmatismo acá, debajo de la Sierra de San Luis, tuvo una residencia de prácticamente 12 millones de años, o sea, tenemos el primer magmatismo que se instala acá, en la zona de la Carolina, y las ciudades se van rejuveneciendo hacia el sur, cerros largos, los cerros del Rosario, para terminar en 1.6 millones de años, 1.8 en el Morro. Esta alineación bien clara coincide con la mayor divisoria del drenaje del interior de la Sierra de San Luis. Esto está todo lo que va para la cuenca del río Quinto y todo lo que drena hacia el norte, la cuenca del Conlara, que va a contrapendiente inclusive. Y si bien se lo ha marcado como una zona de cizalla, como un cinturón, con varios nombres y epítetos estructurales, lo cierto es que cuando uno va al campo no puede objetivizar o una zona de cizalla bien impuesta con esa dirección, o una mayor densidad de la fractura que satisfaga esos condicionamientos geométricos. Sí, evidentemente, es algo que ha generado un suave abovedamiento de todos los remanentes de la superficie de erosión, que como la sierra es muy ancha, fíjense, hay un diverso grado de preservación de una pendiente erosión del bloque muy extensa. Entonces, sí se ve que acá tenemos una gran divisoria, un abovedamiento muy localizado, pero no podemos reconocer otro tipo de cosas desde el punto de vista neotectónico, es decir, de las cosas que actuaron al menos utilizando la superficie de erosión como marcadores geométricos de posibles deformaciones. Por supuesto que todo esto ha dado lugar a un montón de modelos, de modelos en donde la transcurrencia juega un rol determinante, pero en mi experiencia, al menos con los datos que yo he podido relevar, no he podido encontrar cosas que realmente digan, bueno, sí, sí, acá lo podemos reconocer y está representado por tal rasgo en el campo a nivel de observación de estructuras de deformación frágil. También en el Frente Norte, que es un poco complicado definir a dónde termina el Frente de Levantamiento acá, pero hemos reconocido la existencia de fenómenos de avalanchas de rocas, o sea, fenómenos asociados a colapso prácticamente de toda la totalidad de la ladera de la Sierra de San Luis, acá hay más o menos unos mil metros, un poco más de relieve, y entonces tenemos dos avalanchas, esta con una muesca de arranque muy clara, y otra más vieja, pero que también genera una muesca y unas características morfométricas de la escarpa, que son diferentes, distintivas, son escarpas que han movilizado una cantidad realmente bastante impresionante de material, como ustedes ven acá, y son escarpas, son fenómenos, acá tenemos una vista hacia el este de esta de la avalancha de Potrero de Leyes, la foto no tiene mucho contraste, pero se ve la muesca y se ve como esta gigantesca lengua que tenemos acá, con posiblemente otra fase, otro pulso de evolución, de movimiento, y en donde hemos obtenido edades de isótopos cosmogénicos que permitieron distinguir bastante bien una edad que está entre los 30 y los 45 mil años para la avalancha de Potrero de Leyes, bastante más joven, y una edad más vieja, pero siempre dentro del prestación superior para la avalancha de las cañas, lo cual condice con la expresión morfológica que tienen estos fenómenos en el pie de monte. La razón por la cual también les muestro estas fotos es que uno también en principio podría interpretar esto como morfologías asociadas a un pie de Montfortland. Es muy fácil confundírselo porque cuando ustedes van al campo, además que ahí hay muchísimo monte, bueno, Aldo se acuerda bien de esto porque lo sufrió bastante, sobre todo cuando tuvimos que muestrar para isótopos cosmogénicos, los bloques son de un tamaño tan grande que uno perfectamente se los confunde como un aferramiento puntual de basamiento cristalino. Entonces eso es muy importante porque la interpretación que deriva de eso es completamente diferente si podemos reconocer estas morfologías tipo jamoki, así medio en algunas partes hasta cedro glaciares de una zona de formación frontal activa que está migrando hacia frente a afuera sin perjuicio de que la hubiera. Los isótopos cosmogénicos andan muy bien acá porque lo que uno data, digamos, yo tengo una roca que supuestamente estaba dentro del macizo, entonces básicamente lo que yo dato son bloques grandes y una vez que ese bloque cayó comienza a funcionar la exposición a la radiación cosmogénica, entonces yo tengo muchísimo menos problemas para sacar una esquirla de esta y datar que los problemas de herencias asociadas al muestreo de cantos rodados en superficies aluviales, realmente los datos que hemos obtenido en este tipo de condición, el muestreo de depósitos de avalanche, remoción en masa, siempre nos dieron muy buenos resultados, ya sea por verillo aluminio como en este caso o en el caso de los Andes norpatagónicos con cloro 36, realmente dan resultados que analíticamente parecen ser robustos. La Sierra de San Luis también tiene aparejado este famoso dilema que veíamos ayer respecto a si tenemos escarpas erosivas o tenemos escarpas tectónicas, vemos acá que tenemos un desprendimiento que morfológicamente es de menor magnitud que la Sierra de San Luis, es la Sierra de Socoscora, pero cuyo estilo es el de la Sierra Mayor, si tenemos un bloque menor acá, caracterizado por una pendiente abrupta hacia el oeste y una pendiente suave hacia el este, que donde se exponen o se han quedado preservados también remanentes o bastante preservados remanentes de superficie de erosión. Es muy difícil determinar, al menos los datos de campo no satisfacen la definición de esto como una escapa tectónica porque nos falta las fallas o las cizallas concentradas o distribuidas que deberían haber quedado registradas por la deformación frágil del desplazamiento diferencial de estos bloques. Es posible que esta parte sea una exhumación de escarpas previas en donde la Sierra de Socoscora ascendió soldada a la Sierra de San Luis, pero todavía tenemos bastantes interrogantes al respecto. Lo que sí sabemos claramente es que la Sierra de Socoscora se levantó y fue basculando hacia el este y eso generó situaciones bastante recientes del drenaje. Acá vemos otra vista de lo que les comentaba recién. Esta es la escarpa que realmente no sabemos si es erosiva o tectónica. Vemos que este río, el río Socoscora, tiene muchísimos problemas para salir hacia el oeste. fíjense los meandros encajados que forma dentro de la roca y por otra parte el río San Francisco que es este que tenemos acá. Acá está la localidad de San Francisco para quienes están familiarizados con la zona. El río San Francisco corre paralelo al frente hasta que digamos se junta con otros pero sigue con una disposición bastante paralela bastante subsecuente al frente montañoso lo cual ya es bastante raro. Es bastante raro porque uno esperaría que estos cauces salgan en esta dirección y de hecho el río San Francisco salía en esta dirección uno puede reconocer actualmente acá paleovalles que no hace mucho tiempo el río escurría por acá y algunos otros paleovalles que están sugiriendo la migración hacia el pie de monte principal de este cauce que es digamos que tiene una serie es un colector de cuencas importante y podemos saber que esto era un paleovalle porque debajo del lobe que predomina aquí actualmente uno encuentra cantos rodados o bloques de sedimentos aluviales que no son característicos de la dinámica actual de estas serranías bajas que tenemos actualmente ya que todo este río San Francisco que actualmente viene por acá hay bastantes evidencias de que antes desaguaba por aquí por aquí posiblemente por aquí por aquí también este como digo es el el tramo de la escarpa que pese a que está muy bien definida no hemos logrado dilucidar la satisfacción si es un origen erosivo o tectónico entonces esta es un poco la situación en la parte de la sierra principal con una inclinación que es bastante consistente con la de la sierra de Socoscora y este tilting contrapendiente de la sierra de Socoscora y de la sierra de San Luis ha generado que estos drenajes este más o menos se lo arregló pero muchos otros cauces van hacia el noreste esto es un poco lo que les comentaba recién también vemos que hay migraciones recientes de cauces hay algunos cauces que aparentemente aportaban a esta cuenca y que ahora van por este lado se ven inclusive algunos paleodrenajes o paleocauses con cauces exagerados para lo que es su capacidad de colección actual y esto generó un problema ingenieril terrible porque generó problemas de estanqueidad muy serios en el cierre lateral de una presa que se hizo acá ven que acá prácticamente la divisoria de agua desaparece y en condiciones de estiaje o de mayor nivel hay aportes del río Curtiembre hacia la cuenca del río Claro con lo cual cuando hicieron el dique prácticamente tenían dos diques uno de este lado y otro de este otro lado lo cual entre otras cosas generó un sobreprecio de esta obra digamos no me acuerdo cuantas veces mayor debido a todos los problemas entre otras cosas los problemas de ineficiencia de las inyecciones a ese respecto me salgo un poco de la eneotectónica pero creo que es algo que por ahí les puede servir sobre todo si están trabajando con proyectos aplicados a cuestiones de ingeniería en este ambiente acá lo que tenemos es un ambiente donde se preservan remanentes de superficie de erosión quiere decir que estamos en la cascarita superior de ese basamento exhumado en donde pasan cosas que son bastante consistentes con la explicación de esta superficie de erosión vinculadas con lo que se conoce comúnmente como pendiente o edge plane en donde la meteorización tiene un rol importantísimo en la evolución de estos paisajes aplanados esto lo he tomado en un libro de geomorfología que no me acuerdo cuál pero se acuerdan ustedes de los conceptos de Thor Inselberg Corstone etcétera yo tengo un paisaje granítico que está caracterizado por fracturas con diseños ortogonales y entonces este es un paisaje policíclico porque implica climas más húmedos en el pasado asociados a procesos de meteorización importante entonces la conectividad la permeabilidad secundaria asociada a las fracturas son los vehículos que generan zonas de mayor alteración y que delimitan bloques menos alterados que son los que van quedando acá que lo que comúnmente también se llama Corstone o Thor Inselberg este es un paisaje semejante a piedras movedizas que uno ve uno lo ve en muchos ambientes de superficies de erosión en la Sierra Pampeana lo ven en la Pampa de Achala lo vemos acá en la Sierra de San Luis en varios otros sectores y por qué es más consistente esto con un edge plane porque digamos el pene plane o el pedi plane es un proceso de abarrido más prolijo más limpio y debería dejar superficies arrasadas mientras que acá el proceso de evacuación se hace a partir que la meteorización progresa hacia abajo entonces deja estos promontorios que a veces uno va por una superficie de erosión y es como si hubiera venido un camión que descargó ahí todo un montón de rocas graníticas y en realidad forman parte de este proceso pero también tenemos otra cosa muy importante acá que es de mucho cuidado sobre todo para modelos o problemas ingenieriles y es que como comentábamos ayer en la Sierra de Gualfin yo cuando tengo exhumación de rocas de basamento cristalino sobre todo rocas de alto grado se dan en esquistos se dan en arenistas yo tengo acá una mayor densidad de lo que llamamos shitting o diaclasas por descarga de presión es decir cuando voy quitando la columna elitostática tengo una recuperación elástica de volumen que es acomodado con aparición de fracturas subhorizontales y que por lo general contornean o tienden a contornear la morfología entonces asociando esta situación con esto vamos a ver que esos planos subhorizontales son planos en donde generalmente o tengo una roca muy meteorizada arenizada le dicen generalmente geoteña o tengo directamente espacios abiertos entonces esto es lo que pasaba en ese dique por ejemplo estamos en la parte superior en la superficie erosión de esa enigmatita granítica tenemos acá estos digamos diaclasas tipo por descarga de presión donde como vimos ayer además de los procesos de meteorización estos pueden ser vehículos para este plegamiento plegamiento flexo deslizante o digamos este plegamiento flexural que muestran las rocas graníticas entonces ¿cuál es el problema? si ustedes están testeando la calidad mecánica de la roca digamos por ensayos tipo RQD y hacen una perforación acá la roca es de primera calidad el RQD va a ser prácticamente 100 o a lo mejor va a ser 80 porque sacaron una vela de 80 centímetros pero les quedó un blanco de 20 centímetros entonces fíjense acá por ejemplo nosotros hemos medido espacios abiertos de hasta 20 centímetros es prácticamente imposible cuando esto está en profundidad de inyectar y qué pasa cuando uno está con esta desde el punto de vista ingeniería cuando ustedes llegaron a la roca dura a la roca de buena calidad teóricamente todo para abajo debería ser igual o mejor no es así generalmente este es un detalle de lo que uno ve la roca relativamente buena y acá tenemos ese sector arenizado con digamos con disposiciones subhorizontales entonces esta es la variabilidad de un RQD que es un dolor de cabeza para tratar de entender qué está pasando si uno realmente no entiende cuál es el basamento de la evolución geomorfológica de ese sector entonces les quería comentar esto porque cuando todo esto queda debajo de un nivel de agua de un embalse digamos en muchos casos son arcillas y entonces la primordial secundaria quizás no es alta pero cuando esto se lava entonces acaba de quedar prácticamente un espacio casi casi vacío un espacio digamos donde hay circulación libre de fluidos y obviamente eso significa problemas para estanqueidad o para estabilidad de presa me quedo electrónica para comentarles esto porque me parece que son situaciones que muchas veces en la caracterización de los problemas ingenieriles vinculados de emplazamiento de presa o de otro tipo de fundación civil deben ser tenido en cuenta no es un concepto estrictamente geotécnico pero es un concepto que si uno maneja lo que es la evolución de un edge plane puede ayudar al menos en algunos casos a entender qué puede estar pasando creo que vos Natalia Maceo trabajaste ahí colaboraste así que te voy a acordar bien de los de la análisis de los RQD ¿no es cierto? creo que había algunas chicas que les tocaron algunas nevadas también ahí en la presa de San Francisco bueno la otra cosa que les quería comentar es que no solamente tenemos el frente Carlos perdón una consulta nomás para ver si me queda claro es como lo que vimos al este del el dorso de los chihuidos cuando estuvimos en Neuquén ¿te acordás que vos me decías que había un relieve ¿te acordás? porque no sé si estamos hablando de lo mismo que creo que había una erosión similar la erosión es similar pero me parece que no veíamos tanto el cheating me parecía que no era tan importante ahí me parece de todas maneras el hábito morfológico era muy parecido pero me parece que ahí como digamos la exhumación no ha sido tan importante como en Pampeanas creo que no creo que no tanto pero ahora que vos estás diciendo me parece que en algunas de esas abras de viento que nosotros veíamos fuimos a ver fuimos a ver una estructura incipiente que estaba creciendo ahí digo que me nombraste algo de toda una evolución del relieve y ahora me acordé cuando lo vi esto tenés razón te acordás más pero sí ahí veíamos que había una mayor densidad de estas fracturas subhorizontales y que andaban bastante bien con la descripción de Sheetting porque veíamos que contorneaba la topografía contorneaba ese anticlinoide que veíamos ahí claro me acordé por la foto del libro que mostraste bien bien bueno buena observación hola Gustavo buen día Gustavo ¿cómo te va Carlos? buen día a todos una consulta el RQD no sé qué es perdóname perdón 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 sí no básicamente el RQD es un parámetro geotécnico que relaciona la cantidad de recuperación del testigo vos sacás un porcentaje digamos que en función de cuando vos sacás una vela una recuperación de un testigo y por cada metro que vos perforaste analizás poniéndolo uno al lado del otro qué cantidad de ese metro vos pudiste recuperar y qué cantidad está mecánicamente desagregado o sea es un índice que te indica la calidad de 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 la calidad diamantina ¿no? claro sí recupera como corona un solo comentario en en auquina tenemos algunos yacimientos que producen de granitos y a veces hay asociado un sistema de fracturas normalmente muchas veces antes cuando se tocaba el granito se paraba la perforación pero posteriormente después se documentó hidrocarburos en algunos sitios funcionan sobre todo en dorsal pero este tipo de fracturas de alivio tengo que revisar digamos la data digamos puede ser que existan porque bueno fueron exposiciones de la dorsal allá en la escuraza pero son granitos y todo esto que afloran y es probable que haya este tipo de fracturas muy interesante desde el punto de vista nuestro el reservorio claro digamos no sé a qué profundidad tocás el basamento pero como vos decís a lo mejor no estamos generando shitting ahora pero seguramente si son rocas graníticas cuanto más homogéneo es el granito más cantidad de shitting vos vas a producir y como les decía creo que ayer el mejor ejemplo uno de los ejemplos más espectaculares es el valle de Yosemite en California en la Sierra Nevada ustedes tienen esos valles glaciares en granito un granito de la Sierra Nevada una gran herida muy homogénea y ustedes ven que las fracturas contornean toda la U o sea se ponen horizontal en un lado después se ponen verticales en otro porque básicamente eso es muy común también donde tenemos zonas recientemente desglasadas desglaseadas porque digamos en muchos casos hay una respuesta isostática a la eliminación de la columna glacial también o sea que en muchos casos cuando vos quitás esa capa de hielo sobre todo en ambientes vegetales yo creo que actualmente hay una activa producción de sheeting en muchos casos y en el caso de las sierras pampeanas bueno cuando vos estás trabajando en ese ambiente de esa costra superior de exhumación y bueno inclusive por la observación que hace Lucía yo creo que también lo veíamos un poquitito más arriba se ve muy bien en el sheeting por ejemplo en areniscas hay paisajes que parecen ustedes traten de hacer memoria algunas fotos de los libros de geomorfología hay algunos paisajes de areniscas que parecen rocas graníticas y eso tiene mucho que ver el lajamiento como también se le dice digamos la disposición subhorizontal de fracturas pero que desde el punto de vista ingenieril y por lo que vos estás diciendo obviamente también desde el punto de vista de petróleo puede ser significativo y entonces a todos los problemas de digamos de roca podrida o arenizada que tenés ahí que pudo ser evacuado por meteorización se le puede agregar el concepto de que son son canales son vehículos ideales para generar este desacople mecánico y generar plegamiento dentro de granitos en condiciones de deformación frágil o sea son conceptos que a mí me resultan bastante interesantes gracias bien bueno era esa básicamente esa disgresión que digamos es indirectamente una cuestión que uno tiene que considerar con la netectoneo porque están asociadas al levantamiento de todos estos bloques seguimos entonces estábamos acá seguimos esta es la sierra de Socoscora seguimos hacia el sur vemos que el frente de levantamiento de la sierra de San Luis como decíamos es complicado no tiene una única asignatura una traza única sino que aparecen bloques secundarios aparecen divisorias secundarias de lo que sería el frente de levantamiento principal que vendría por acá tenemos bloques con distintas alturas alturas menores que el frente de levantamiento aquí este bloque de Nuevo Alí bloque de la vila de la quebrada en donde perdón en donde en donde vemos que en este bloque se preservan superficies de erosión en este bloque no esto indica que este bloque tuvo un desnivel menos marcado con el nivel de base un levantamiento menos marcado y ello ha ayudado a que el sistema fluvial no erosione por entallamiento vertical la superficie de erosión de hecho acá quedó como un nicho morfotectónico dentro del frente de levantamiento y acá la superficie de erosión está preservada perfectamente ya vamos a volver sobre este concepto más adelante pero básicamente lo que les quería mostrar es que este frente de levantamiento está muy segmentado por una geometría muy compleja de fallas asociadas a zonas de deformación primero dúctiles dentro de la evolución tectometamórfica del basamento sobreimpuestas después por deformación frágil que eso se puede ver muy bien en el caso pero todo lo que son las evidencias puntuales del fallamiento cuaternario que hemos reconocido están localizadas fundamentalmente a lo largo del pie de monte y bastante pegadas a lo que es el frente de la sierra no tenemos acá el desarrollo de un pie de Montfortland en el sentido de lo que veíamos en los ejemplos ante los anteriores bloques pampeanos excepto que como ustedes ven acá tenemos el desarrollo de fracturas que determinan espesores de basamento muy diferentes acá el basamento en todo lo que es esta bajada de Montana el cuaternario perdón no supera los 5 metros y de esta falla hacia el oeste el cuaternario supera los 200 metros o sea de golpe esto no está la pauta que si bien no son fallas de morfogénesis importantes si son fallas que controlan la localización y la arquitectura de los depocentros cuaternarios lo cual obviamente es un problema de primer orden para cuestiones y ciudadanos pasa con la parte sur de la sierra o sea al norte y al sur de este sector que se llama Novolí la configuración la arquitectura el frente de levantamiento y de lo que es esta disposición de fracturas secundarias en el labio bajo la falla principal cambia también y exposiciones puntuales de ese frente de corrimiento lo encontramos la más septentrional acá y ahora ustedes pueden entender por qué nosotros decimos que el frente de corrimiento es de ángulo bajo acá está Daniel Sale posando como un cazador con un trofeo acá con su presa y realmente uno lo festeja porque encontrar este tipo de exposiciones puntuales en medio de todo este monte no es sencillo conocemos muy pocas exposiciones en realidad del frente así que cuando uno encuentra nuestros afloramientos acá tenemos un basamento muy desnaturalizante pero se alcanza a reconocer la foliación de las rocas metamórficas que controla el plano de falla y lo que tenemos por acá abajo ya son sedimentitas estratos rojos cenozoicos posiblemente mesozoicos también pero el ángulo de falla es por lo general menor a 30 grados un caso donde aprendimos muchas cosas del frente de corrimiento de la Sierra de San Luis fue otro problema de ingeniería que tuvimos con otra presa en donde se instaló la presa como corresponde arriba de una falla aunque no había mucha presunción de eso entonces el problema que hubo acá es que cuando se hizo la presa se llenó y empezaron profusas filtraciones y bueno acá hay una población entonces se temía por la seguridad de la presa había lloraderos digamos al pie de la presa y sobre todo acá al pie del vertedero para uno que más o menos conocía lo que es el frente de levantamiento de la Sierra de San Luis suponía o digamos entendíamos que eso estaba vinculado a todo lo que era que la presa estaba prácticamente sobre el trazo y en el labio elevado del corrimiento pero lo que pasó fue que vaciaron la presa y seguían las filtraciones como si nada entonces como cuando los ingenieros no entienden alguna cosa llaman a los geólogos ahí fuimos y tuvimos la oportunidad de estudiar este problema entonces acá la presa ya estaba vacía pero teníamos todo un sector de alumbramiento acá basamiento cristalino la presunción era que lo que teníamos acá era el contacto basamento rocas sedimentarias por lo cual bueno digamos empezamos a estudiar nos pusieron a disposición una retroexcavadora ustedes saben que una retroexcavadora es el mejor juguete que le pueden regalar una que es en neotectónica para la sismología así que excavamos pudimos hacer perforaciones también y efectivamente donde teníamos el lloradero donde teníamos esta concentración de filtraciones correspondía el contacto entre el basamento en muy mala condición mecánica y la sedimentita así que estos colores más oscuros básicamente teníamos una zona de vertientes que por otra parte es un fenómeno que uno conoce en muchos frentes de las sierras pampeanas pero quiero llamar la atención a la condición mecánica del basamento no solamente que está muy fracturado sino presten atención qué tipo de fracturas acuérdense de esta situación cuando yo tengo un frente que monta supongamos que esto ya se erosionó acá tengo las sedimentitas acá yo voy a tener un gran predominio de fracturas extensionales esto que tenemos acá no solamente que tenemos el basamento desagregado mecánico porque esas fracturas tienen mucho espacio abierto lo cual contrasta en cuanto a supermeabilidad secundaria contrasta con un labio bajo con mucho contenido arcilloso y aparte con muchas arcillas en el plano de falla por los fenómenos de fricción por metamorfismo dinámico que era como una rampa impermeable que obviamente generaba genera toda la conducción de los fluidos esto es el labio elevado sobre estas condiciones mecánicas está montada uno de los estribos de la presa entonces como ustedes ven acá tenemos un scraper para escala hay un montón de espacios abiertos acá fíjense todas estas son fracturas que si ustedes miran encuentran patrones plumosos u otros hábitos morfológicos típicos de planos extensionales entonces obviamente que esto incrementa muchísimo la permeabilidad secundaria del macizo además de generar una técnica muy comprometida porque como habíamos visto acá el labio elevado es el que más sufre y este labio elevado viene sufriendo desde hace bastante o sea son rocas que tuvieron compresión en el paleozoico superior extensión en el mesozoico compresión nuevamente durante todo el acortamiento andino y esto es lo que quedó y este es el sustrato de fundación de una presa entonces como decía nosotros pudimos documentar que teníamos el basamento esto es un basamento nuevamente mecánicamente muy degradado montando a las rocas sedimentarias de color rojizo con una morfología que separaba un estribo de basamento digamos no muy espectacular no una morfología de fallamiento como ven de lo que es la disposición de planos aluviales acá tenemos las rocas sedimentarias y una cobertura esa cobertura aluvial típica teníamos basamento arriba de terciario mesozoico y terciario mesozoico arriba de cuaternario esto fue lo que pudimos arañar o despejar entonces digamos era bastante claro que este trazo de falla sigue por debajo del área de presa eso fue un concepto bastante complicado de incorporar por los ingenieros inclusive por los consultores de ingeniería gente de hidronor porque para ellos las fallas son o normales o sea verticales o generalmente fallas normales era muy difícil aceptar que lo que teníamos por debajo que si hacíamos una perforación digamos en el eje de la presa deberíamos encontrar la falla lo hicimos y de acuerdo a nuestros cálculos este trazo tenía que andar más o menos entre 90 y 120 metros por debajo de la presa si la falla se portaba bien y si más o menos seguía manteniendo la misma inclinación hicimos algunas perforaciones más profundas que las que ellos hacían con los ingenieriles y a los 92 93 metros salimos de basamento y entramos en los estratos rojos o sea la falla realmente nos hizo quedar bien porque pudimos dar una explicación conceptualmente coherente de lo que estaba pasando así que bueno de alguna manera también respiramos aliviado porque como dice Tuzán puede fallar pero en este caso como digo la falla fue prolijita y realmente sabemos por datos duros de que más o menos como es su geometría en los primeros 100-120 metros de profundidad y sabemos que es una geometría que no cambia demasiado de lo que es la digamos la inclinación que vemos en superficie siguiendo hacia el sur ¿cuál es el ángulo perdón? ¿el ángulo de falla? entre el pozo y el afloramiento sí perdón no te entendí el ángulo entre qué? no, el ángulo de la falla teniéndolo agarrado en superficie y en el pozo ¿qué ángulo le da? bastante parecido estábamos en 45 grados más o menos bastante parecido generalmente o sea hicimos máximos y mínimos porque uno sabe que generalmente es una geometría mera de sigmoides realmente en superficie los primeros metros se aplasta más como todos esos modelos que nosotros veíamos y generalmente recupera más pero en este caso al menos no este contacto sino el contacto este contacto el contacto basamento rocas sedimentarias o sea este plano este plano fue bastante consistente anduvo bastante bien dentro de lo que esperaba dentro de lo que esperábamos les muestro rápidamente fotos de cómo se expone el corrimiento qué mezquino que es para mostrarse porque generalmente uno lo tiene que encontrar o en cortes buenos cortes aluviales o en senderos hay muchos entonces este es un caso en donde la foto es mala las fotos son época predigital de mi época de tesis doctoral acá tenemos no migmatitas ni esquistos sino basamentos perdón no migmatitas ni granitos sino esquistos en donde esta es la foliación son los esquistos color marrón grisáceo y lo que tenemos acá es el esquisto montando depósitos coluviales del mismo esquisto por esto prácticamente cromáticamente no los distinguimos son depósitos muy proximales no son depósitos aluviales acá se ve un poco mejor esto es el basamento cristalino y créanme esto no es basamento estos son clastos angulares de esquistos que obviamente no provienen de depósitos aluviales sino de la pendiente coluvial que montó el esquisto no hemos podido fechar esto pero mi presunción es que son depósitos muy 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 nuevos posiblemente o los senos pero como ven acá hay cero morfología digamos la 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 condición mecánica del granito y todos los procesos de reptación dependiente hacen que cualquier y más la tasa de movimiento de este corrimiento que no debe ser muy alta hacen que prácticamente yo no tenga ninguna expresión morfológica que lo delate vamos a ver que esto es así aun cuando tengamos fallas cuyo desplazamiento acumulado es notorio durante el pio pecho seno la expresión morfológica es cero también esta otra cosa le quería mostrar también porque hay que tener cuidado cuando uno trabaja con frentes montañosos sobre todo frentes pampeanos donde esto fue en algún momento una amigmatita granítica y ahora es un masacote grisáceo básicamente una pseudo taquinita porque está todo degradado mecánicamente y lo que tenemos ahí es una arcilla que ustedes la pueden sacar a mano para hacer cerámica y que eso está involucrado digamos esta foto está tomada hacia el sur entonces la pendiente serrana viene hacia la izquierda a derecha entonces está involucrado en procesos de reptación dependiente fíjense que tengo este basamento que monta a las rocas rojas y acá tiene una especie de convolución por lo cual hay que tener mucho ojo porque si solamente uno ve esto se nos puede armar lío diciendo ¿qué pasó? cambió el ángulo de inclinación de la falla y ahora tengo un backtrack o puede llegar a ser toda una serie de interpretaciones estrambóticas que no vienen al caso en la parte en el extremo sur de la sierra de San Luis en la sierra de los venados al lado de la de la de la de la de la ciudad de San Luis tenemos el frente de corrimiento de la sierra de San Luis otra vez más o menos con 45 grados basamento formación San Roque los tratos rocos un colubio muy joven no perturbado pero bueno como corresponde este digamos tuvieron tanta puntería que las plateas de de una de las piletas de la planta potabilizadora de la ciudad de San Luis fue construida justamente en lo que es el contacto ese digamos no es el mejor lugar habiendo otros bastante cerca pero bueno eso básicamente sucede cuando uno ignora la posición de lo que puede ser la localización de estructuras neotectónicas otro concepto que les quería comentar que a mí me ha resultado bastante útil para trabajar en áreas de basamento donde uno no tiene un marcador con un estratigráfico no tiene estratos posiblemente tampoco tiene superficie de erosión entonces uno dice cómo trabajo para tratar de identificar desplazamientos diferenciales con componente vertical entre distintos bloques bueno esto a mí me sirvió bastante me ayudó bastante para entender movimientos internos dentro de los bloques de basamento por ejemplo los hábitos morfológicos de esta sierra y comparan lo que son los interfluvios de este sector occidental y la forma de los valles de este sector occidental con los interfluvios de este espolón de este sector y este sector el hábito morfológico es distinto acá prácticamente no tengo remanentes de nada que podría caracterizarse como superficie de erosión como es acá o como es acá sino que da la idea de que esto tuvo un levantamiento diferencial mayor y que por mayor entallamiento reajuste el sistema fluvial con su nivel de base todo vestigio de superficie de erosión ahí desapareció cuando uno lo mira ve que tanto esto este borde como este borde coinciden con fallas que generaron un mayor levantamiento de este bloque respecto a estos otros entonces cuando estaba iniciando con los trabajos de Basament del neotec que uno no sabía a qué literatura recurrir empecé a utilizar el concepto de dominio morfotectónico para identificar o discretizar áreas en donde yo veía que cambiaban los hábitos morfológicos respecto a la preservación de superficie a la morfometría de valles interfluvios etcétera etcétera y que podían estar indicando un mayor desnivel respecto al nivel de base controlante del sistema fluvial que de alguna manera es lo que gobierna su disección vertical entonces eso digamos es algo que fíjense si le sirve pero en muchos sectores de basamento yo creo que funciona o al menos da una primera aproximación cualitativa para saber a ver por más que no tenga cuaternario a lo mejor quizás acá puedo encontrar alguna zona que se haya de formación frágil que me dice que por más que sea todo basamento pueda diferenciar algo que subió más de algo que subió menos en función de eso uno puede hacer una discriminación por lo menos de tres dominios diferentes en función de los hábitos morfológicos y como ustedes ven esos hábitos morfológicos están marginados por fallas en este caso una falla de alto ángulo casi casi normal que separa este labio elevado este labio bajo y esta es la continuación del frente de corrimiento de la sierra de San Luis y acá tenemos también una sobreimposición de zonas de sisaya más distribuidas que generan una diferenciación morfotectónica entre este bloque más alto y este bloque menor mi casa está más o menos acá o sea que si bien nadie es profeta en su tierra más o menos le acerté a no ponerme al menos en la continuación del trazo de esta falla y anoche cuando estaba mirando revisando la presentación me di cuenta fíjense acá en la leyenda estas son mis épocas mis pecados de juventud acá yo ponía toda una serie de leyenda morfotectónica sillas de falla valle colgante que se ve y ponía también facetas triangulares acá en el frente si yo veía formas triangulares facetadas pero después aprendí que esas facetas triangulares no tienen el significado genético que uno comúnmente encuentra en los textos de geomorfología esta es una vista como les decía vista tomada desde acá hacia lo que es este frente fíjense qué podemos decir de este frente primero tenemos estas caras libres de escarpas que era lo que yo hablaba de digamos de estas facetas o trapezoides de falla tenemos acá toda una serie de valles que han quedado colgados lo que es la pendiente del talud esa pendiente del talud es básicamente un talud de detritos porque acá el sistema fluvial está prácticamente muy poco organizado estas caras libres como decíamos son caras libres son fracturas sí son fallas pueden ser pero representan a esta situación representan esta situación porque son los fenómenos de fallas subverticales extensionales en el labio elevado porque como habíamos dicho la falla morfogenética es una falla inversa y es la parte que yo les mostraba que está un poquitito atrás del árbol este entonces ojo cuando veamos estas cosas porque primero si ustedes miran este frente por ahí nos hace acordar esos frentes precordilleranos como la foto que yo les mostraba de la sierra de Talacast es un frente con laderas muy poco evolucionadas con laderas en donde el sistema fluvial todavía no es el principal modelador de la ladera porque tiene cuenca escasamente organizada y el principal modelador de la ladera son los procesos gravitacionales esos procesos gravitacionales generan caída de bloques muy grandes en este caso basamento cristalino y eso genera que yo tenga unas pendientes altísimas en el pie de monte básicamente porque tengo un tamaño de bloque muy alto que deriva del colapso gravitacional de todas estas escarpas de toda esta nariz que le falta a la falla inversa todo esto básicamente está depositado al pie porque todavía no hay un sistema fluvial organizado para evacuarlo como nosotros conocemos en la evolución de los frentes montañosos entonces de esta foto de esta foto y de estos hábitos morfológicos fíjense que la morfología nuevamente nos lleva nos introduce en tratar de hacer toda una serie de consideraciones estructurales o morfotectónicas que ayudan al mismo tiempo a entender la evolución vinculada al levantamiento reciente de la sierra y el otro concepto que le quería mostrar la utilización del concepto de dominio morfotectónico ayuda bastante esta es una vista del embalse del lago Potrero de los Funes visto hacia el norte acá es la culminación de la cumbre de la sierra de San Luis y de ahí hacia el sur la sierra como viene bajando entonces nuevamente si ustedes miran los hábitos morfológicos ustedes ven que hay una diferencia entre estos valles que tenemos acá y este paisaje también en basamento exactamente la misma roca en donde tenemos una preservación mayor de superficie de erosión ven acá tenemos estos interfluvios romos que no tienen nada que ver con este paisaje esto sería una foto tomada desde acá donde está este ángulo está lo que sería la ubicación de lo que es el hotel Potrero de los Funes y vemos que es cierto hay distintos hábitos morfológicos esos hábitos morfológicos coinciden con el trazo en la mayoría de sus partes de fallas en este caso en la mayoría entonces acá hice un breve esquemita esta es la sierra de los venados que veíamos recién acá teníamos el frente de corrimiento esta falla que les mostraba que separa dominios morfotectónicos con mayor levantamiento relativo que otros y acá en todo esto lo que es la quebrada de los cóndores es un cauce antecedente esta es una estructura emigraven tenemos superficie perdón emihors tenemos superficies de erosión inclinando 20-25 grados hacia el sureste marginada por toda una serie de fallitas normales que generan una estructura tipo dominó y acá esta es la depresión del Potrero de los Funes es una depresión esencialmente extensional donde tenemos fallas donde fíjense que la divisoria tiene una una silla importante acá está caracterizada por esta depresión en donde los distintos hábitos morfológicos la foto que yo les toco está acá y mira hacia el norte esos distintos hábitos morfológicos contrasten este hábito con este hábito está de alguna manera disciplinado a la acción a la componente vertical de fallas que también tienen componente que también tienen componente oblicua este es un esquemita también viejo creo que está tomado de mi tesis en donde tenemos la sierra de los venados fallas inversas fallas normales fallas inversas y fallas normales dispuestas con dirección noroeste 270 300 grados que como comentábamos al principio es el sistema de fracturas a lo largo de la cual la falla la sierra de San Luis va disminuyendo su relieve va perdiendo relieve hacia la llanura esta es una foto de también la entrada del hotel Potreo de los Funes en donde tenemos el basamento cristalino que se levanta y que ha deformado por arrastre no solamente rojos supuestamente formación San Roque sino también a depósitos que están asignados al Pleistoceno inferior o sea fanglomerados del Potreo de los Funes o sea nuevamente otra presa bien 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 sobre el perdón ¿me están viendo bien? sí me están viendo bien ah porque me apareció un mensaje medio raro en pantalla bueno nuevamente otro dique como decía arriba de exactamente del trazo de la falla vamos a movernos un poquitito no un poquitito vamos a hablarnos más hacia el este vamos a ver cómo son las transiciones entre la Sierra de San Luis y la Sierra Comechingones lo que comúnmente conocemos como la depresión del río con Lara que es un cauce que antes desahogaba para acá pensamos pero debido a todo lo que es la implantación del edificio volcánico y del gran levantamiento del basamento que hizo el morro es un cauce que ahora es forzado a ir hacia el norte entonces acá tenemos un mapa fundamentalmente en base a perforaciones y geoléctrica de todo lo que es es el techo del basamento del morro hacia el norte de aquí hacia el norte en donde vemos que la depresión de con Lara todo esto es cuaternario pero nos muestra que hay dos ambientes claramente diferenciados ya que el morro todo lo que es el morro y digamos la somerización del basamento del general morro separa dos cuencas sedimentarias que habla del río con Lara y todo lo que aporta o lo más vinculado con todo el tema de la cuenca del río Quinto y de Mercedes y lo que les quería mostrar también acá que ya más o menos se lo había adelantado en diapos anteriores es que el espesor del basamento es asimétrico desde la profundidad del basamento es asimétrico y fíjense que tiene este gran agolpamiento de curvas de nivel acá porque lo que tenemos acá entre el principal de la sierra y la cuenca es la definición de este Piedmont-Foreland que es donde tenemos la zona de formación activa esto más o menos se ve acá con toda una serie de complejidades internas y aquí tenemos el morro más al sur esto es una discriminación entre las dos unidades genéricamente descriptas en subsuelos la formación que se llama la plástica gruesa que es lo que genéricamente se asigna al cuaternario y la plástica fina que son todos los depósitos inferiores infrayacentes donde tenemos cenozoico pero también tenemos remanentes de algo de paganzo y posiblemente de mesozoico también entonces fíjense como veíamos que si yo miro los espesores totales veo que hay un gran quiebre en las isopacas que responde a lo que es la posición del Piedmont-Foreland es decir el relleno de la cuenca no llega hasta el rano sino que los mayores espesores los tenemos concentrados acá eso es mucho más notorio para cuando miramos lo que es la distribución del cuaternario entonces entre la sierra de San Luis y la sierra de Comechingones tenemos un gran alto estructural que es el morro no me voy a detener en el morro porque sería una clase digamos todo un tema pero si les quiero comentar como decía Ramos que el morro en el morro los productos volcánicos son muy chiquititos son algunos de estos puntitos que están acá dentro de eso que se supone que es una caldera algunos otros también por acá pero el edificio del morro es basamento cristalino no solamente basamento cristalino sino que son superficies de erosión que han sido domadas deformadas basculadas y que son las que forman actualmente las laderas del digamos del que se llama volcán pero que en realidad merecería desde el punto de vista morfotectónico otra otra conceptualización vamos a ver cómo andamos sí quería comentarles algunas experiencias sobre todo porque también puede ser algo que puede serles útil en el análisis de la tectónica de los bloques pampeanos ustedes vieron que uno de los de los mayores fuentes de datos que uno usa en el análisis estructural cuando trabajamos con deformación frágil son las estrías y en las estrías digamos a partir de las estrías yo puedo derivar análisis cinemático de fallas con tratando de entender cuáles fueron las posiciones de los campos de extensión y acortamiento digamos un enfoque tipo de hidros rectos o mecanismos focales y también puedo tratar de derivar un análisis dinámico en donde yo pueda tratar de identificar en el espacio los distintos ejes de esfuerzo sigma 1 sigma 2 y sigma 3 eso en el basamento no solamente en el basamento sino que cuando yo no tengo una cronología fina de la estría que tiene severas restricciones y da lugar a un montón de interpretaciones que en muchos casos yo creo que pueden ser equivocadas en basamento yo no tengo un control cronógico de las estrías sabemos que en el caso de la Sierra de San Luis la deformación frágil fue la modalidad predominante desde el paleozoico superior a la actualidad o sea que una estría que yo encuentro en una falla de la Sierra de San Luis puede ser una estría paleozoica puede ser una estría extensional mesozoica puede ser una estría compresiva del senozoico es decir no sé qué estría estoy midiendo lo mismo pasa cuando ustedes tienen basamento arriba de mioceno yo no sé si esa estría es digamos un mioceno superior o un plioceno o si esa estría realmente muestra un movimiento cuaternario por lo tanto además de otras restricciones teóricas que aplican a todo lo que es el análisis de estría para su consideración o para su interpretación cinemática y dinámica que no voy a referir a lo que discutimos y además y asumiendo que uno hace una lectura correcta de los indicadores cinemáticos que hay en el plano de falla y que lee correctamente que el sentido de desplazamiento fue hacia allá hay muchas limitantes de tipo teórica para tener confiabilidad en este tipo de estudios pero hay una variante del análisis tectónico de falla que nos queda que es el análisis geométrico en donde yo puedo puedo liberarme de la cronología inclusive de la cinemática del sentido de movimiento y puedo tratar de entender cuál es la posición espacial del vector del rechazo total de esa falla ustedes saben que yo puedo distinguir dentro del vector rechazo total tres componentes lo que llamamos L o rechazo horizontal longitudinal T o rechazo horizontal transversal y B el rechazo vertical generalmente en los libros de geología estructural no sé por qué razón nos hablan siempre del vector de inclinación vector de desplazamiento de rumbo o strike slip y no descomponen este vector que es el que nos da la componente transversal que nos cuantifica el acortamiento y nos cuantifica la extensión y la vertical pero si uno es capaz de medir una estría medir el reik y medir el buzamiento del plano entonces hay unas relaciones trigonométricas muy sencillas en donde yo puedo poner digamos puedo reconocer puedo obtener lo que llamo D como el vector rechazo total en función de las condiciones de estos tres vectores componentes y también si yo asumo que el vector D por más que sea de conocido yo asumo una norma 1 es decir asumo que el vector D es unitario entonces si el vector D es unitario yo puedo hacer una representación en un diagrama triangular en donde digo yo sé que la sumatoria de esos tres vectores es 100% o 1 entonces puedo suponer que en esos diagramas triangulares que ustedes ya conocen de Petro o de muchas otras aplicaciones esto sería una falla con un rechazo estrictamente vertical o sea el 100% es B esta es una falla esta es una falla transcurrente perfecta donde el rey que es cero y todo es L y esta es una falla en donde digamos perdón que mi mouse anda medio mal esto es una falla en donde sería una falla horizontal donde todo el desplazamiento se produce en una dirección y acá lo que yo tengo es un punto que me dice que tiene un 40% de la componente vertical un 30% de la componente horizontal longitudinal y un 30% de la componente T por lo tanto supongamos que yo encuentro en el campo una escarpa una ruptura sísmica una escarpa pero puede aplicar a cualquier problema geológico una escarpa en donde esa escarpa me da el vector de la componente rechazo total pero si yo no conozco cuál es el rey y el ángulo y la inclinación del ángulo tengo solamente uno de los tres componentes que necesito para resolver esa ecuación ahora si yo digo que en este punto o una nube de puntos indica que B solamente varía entre un 25 y un 40% del valor total de D del vector rechazo total entonces tengo un atajo para poder estimar cuál es el módulo cuál es la magnitud del desplazamiento de esa falla eso es algo que puede aplicar tanto al desplazamiento cosísmico como al desplazamiento de una beta en una mina donde uno tiene la inclinación del plano y tiene la estría es algo que vamos a ver que lo podemos aplicar a un problema paleosismológico concreto entonces un comentario nomás el vector T es en los mapas de su suelo normalmente lo que se hace en hidrocarburos el T se marca muy bien en los mapas porque es el gap digamos de la unidad que estás mapeando de un lado del otro es el huesco justamente en una falla directa donde falta falta el horizonte digamos entonces normalmente se expresa como como un polígono que tiene su máximo desplazamiento donde hay más rechazo y se va hacia un punto ciego en los extremos se va achicando hasta que desaparece pero es muy normal ver ese ese vector digamos bien 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 esperen que no sé si no estoy viendo el chat no sé si me estoy perdiendo algo ah no ok bueno digamos con esta con este con este concepto sencillo haciendo programitas que 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 representen estas N mediciones de estrías lo que tratamos de averiguar primero digamos hace varios años con mi tesis y últimamente con un trabajo de la tesis doctoral de Daniel Salles tratamos de averiguar qué pasa si yo empiezo a medir estrías en un macizo típico fracturado en toda la sierra de San Luis cómo se deforma internamente ese macizo cómo cruje ese macizo porque yo sé que tengo discontinuidades heredadas que han sido reactivadas bajo distintos regímenes tectónicos a lo largo del tiempo y qué rol juegan esas discontinuidades que si yo digamos agarro una torta le hago un montón de cortes la corto con cuchillo en muchas direcciones y después esa torta la empiezo a comprimir a estirar qué pasa en cada una de esas discontinuidades porque por ejemplo cuando uno modela estos bloques uno asume que es un comportamiento rígido y que básicamente toda la deformación acortamiento de extensión ocurre acá pero si esto no es estrictamente rígido entonces uno debería establecer algunos correctivos o variables para ver cuál es el grado de cuál es el grado de influencia de todo esto en la Sierra de San Luis nosotros habíamos hecho algunos modelitos de balanceo muy sencillos con estos métodos de Erfler y nos daban aproximadamente un acortamiento de 4 o 6 grados entonces queríamos tratar de ver si trabajando con una población importante y que cubriera una zona geográficamente prácticamente toda la totalidad del área de la Sierra de San Luis a ver qué salía esto es lo que hizo digamos a la estría que yo había relevado Daniel estuvo relevando casi 2.000 estrías en distintos sectores de la Sierra de San Luis en fracturas poco importantes en la zona de frente de levantamiento en fracturas del interior de macizo en zona de cizallas dúctiles y básicamente esto es lo que obtuvimos esto dice que básicamente tiene una gran concentración de la componente L en donde la principal conclusión estadística es que prácticamente el 50% o más de la población total de fallas satisface la condición de que L es igual a la sumatoria de los otros dos vectores o sea L es igual o mayor que L que B más T juntos si uno plotea por ejemplo esto en función de Rumbo versus Reik vemos que no tenemos ningún agrupamiento preferencial es decir que la geometría de los vectores de desplazamiento no está demasiado controlada por la orientación de una determinada asimetría vemos que tenemos Reik que están distribuidos altos o bajos distribuidos prácticamente en toda la orientación de las fracturas ahora cuando vamos a mirar los diagramitas de usamiento versus Reik que sería una representación de las variables que nos dan lugar a estos diagramas vemos que hay un predominio de datos que tienen un usamiento mayor o sea mayor de 60 grados y vemos también que los Reik hay dispersión pero una fuerte concentración en rocas con alto usamiento y con Reik bajo y por lo tanto con escasa participación de T o sea tengo fallas con alto ángulo y con Reik bajos entonces tanto B como T en esas fallas van a estar muy subordinadas a la componente L entonces esto realmente en principio plantea una pregunta diciendo bueno ¿cuál es el rol realmente de la componente transcurrente en la evolución de estos bloques pampeanos y fundamentalmente en la evolución de su levantamiento neotectónico? Nosotros hemos visto a lo largo de todas estas clases que la componente transcurrente ya sea por la megas y salas en el ambiente tucumán en el ambiente valle fértil hay mucha transcurrencia pero también podemos hacer un crosscheck desde el punto de vista de la óptica morfotectónica ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de transcurrencia morfotectónica y utilizando por ejemplo como marcadores a la superficie de erosión yo si encuentro algo que digo que es un pulaparte que es una estructura en flor positiva negativa yo tengo que encontrar o tengo que poder objetivizar cuál es la falla transcurrente principal que genera esa singularidad a lo largo del trazo de la falla transcurrente si yo por ejemplo tengo frentes montañosos que yo digo que la componente transcurrente es principal tengo que encontrar alguna evidencia neotectónica que me indique que eso es así tengo que encontrar algún tipo de evidencia del drenaje que me dice que hay una adaptación por deflexiones laterales tengo que encontrar lomos de obturación lomos de presión es decir toda una suite de morfología que son típicas de rocas transcurrentes que no vemos de pampeanos no decimos que la componente transcurrente no esté presente pero no lo vemos entonces ¿cómo conciliamos ese comentario que le estoy diciendo con este diagrama que nos muestra un gran predominio de la componente transcurrente? cuando empezamos a desglosar esos contenidos vemos que por ejemplo cuando medimos estrías en las fallas asociadas o prácticamente en la cercanía del frente de levantamiento tenemos la localización de las fallas que básicamente absorben el levantamiento vemos que tenemos una mucha mayor participación de la componente B respecto a la componente L o sea las componentes L si bien siguen siendo importantes pero vemos que la componente B es mucho mayor si me alejo un poquitito de esas zonas de fallas modernas vemos que inmediatamente L es mucho más abundante y mucho más abundante L cuando me voy a ver las fracturas en el interior del macizo quiere decir que lo que puedo decir de estos diagramas es que el acortamiento o la extensión que tengo en el interior del macizo pese a que son macizos altamente fracturados y como decimos han crujido bastante durante toda la etapa de evolución de deformación frágil desde el paroceico superior a la actualidad no hay mucho acortamiento de extensión que teóricamente se acomode dentro de ese macizo fíjense que en la gran mayoría de los datos están por debajo del 10% o sea que no hay mucho acortamiento y no hay mucha diferencia respecto a los modelos que yo calculo balanceando bloques donde me dice que el acortamiento solamente considerando que se concentra en el frente de levantamiento está alrededor del 4 o 6% pero por qué ocurre esto por qué tenemos una alta imposición de fracturas con componente digamos de rechazo horizontal longitudinal y por qué no lo veo manifestado en falla transcurrente la interpretación que manejamos es que hay mucha transcurrencia pero no concentrada a lo largo de una sola falla sino distribuida volumétricamente en todo el macizo y una explicación de eso de por qué además de estar distribuida tenemos una importante componente transcurrente puede ser el hecho de que la mayoría de las fracturas que nosotros medimos no son fracturas de neoformación no son fracturas que se formaron durante el campo de esfuerzos neotectónicos sino que son fracturas que primero derivaron del control de una fábrica dúctil de una foliación de una esquistosidad que se reactivaron siempre esas mismas fracturas como nosotros vemos las fallas neotectónicas coinciden siempre con la fábrica del basamento es decir que son fracturas que se originaron bajo condiciones espaciotemporales de los ejes de esfuerzo muy distintos condiciones cinemáticas diferentes y posiciones de esos ejes de esfuerzos espacialmente también diferentes el eje de acortamiento que tenemos ahora no es el mismo eje que teníamos cuando antes del flat sap ni el mismo eje que teníamos durante la extensión mesozoica sin embargo las fracturas son siempre las mismas que se reactivan esto lo hemos tratado de explicar un poco con este ejemplito que tenemos acá en donde dice bueno cuando se genera una primera fractura uno puede suponer que esa fractura de neoformación tiene una orientación digamos colombiana respecto al eje es decir que se forma una fractura que encaja bastante bien con el criterio de Moore-Coulomb que dice cómo debería ser el plano que aparece primero como menor resistencia a la sisalda pero esa fractura digamos cuando tenemos un eje de esfuerzos que en vez de tener una posición colombiana tiene una posición diferente ese eje de esfuerzo debería generar una nueva fractura que acá la pusimos como S2 pero si esa fractura esa orientación colombiana no se genera y sigue funcionando la que está antes o sea si el esfuerzo elige reactivar la que ya estaba en vez de formar una nueva esa reactivación va a generar obviamente una componente transcurrente asociada justamente por esa orientación no colombiana eso puede explicar que nosotros tengamos una componente transcurrente muy importante y que esa componente transcurrente esté distribuida a lo largo de todos esos cortes de esa torta que yo había hecho y que se deformó como un acordeón por extensión por compresión siempre con las mismas fracturas funcionando de hecho en muchos casos de los planos de fracturas estriados uno encuentra hasta 3 o 4 generaciones de estrías diferentes esas generaciones de estrías diferentes lo están indicando que esos esfuerzos tuvieron diferentes y generaron una proyección del eje de esfuerzo principal sobre el plano diferente una última reflexión también cuando uno aplica modelos estructurales donde la transcurrencia toma un rol determinante estos son algunos modelos estructurales para todo lo que son la localización de los depósitos volcanoclásticos de Carolina de la zona de Tomolasta etcétera acá ven hay dos modelos diferentes de Pulapar un Pulapar que dice que esto es una transtensión asociada a una transcurrencia destral y el mismo modelo fue interpretado como una trans tensión pero en este caso asociado a una transcurrencia sinestral acá tenemos dentro de estos sectores tenemos depresiones donde hay unos 80 70 o 100 metros creo si no recuerdo mal de espesor de relleno de depósitos volcánicos volcániclásticos miocenos postmiocenos hay una cosa importante cuando yo digo que esto es o propongo que esto es un Pulapar tengo que ser capaz de encontrar la falla transcurrente generatriz porque esto es una singularidad dentro del trazo de una estructura que tiene que tener una extensión muchísimo mayor y tengo que ser capaz de encontrar eso y si esto es postmioceno tendría que ser capaz de encontrar una falla transcurrente que algún lío alguna anomalía haya producido en el marcador geométrico por excelencia que son la superficie de erosión si acá yo tengo un rechazo vertical de 100 metros tenemos que considerar que en una falla para que una falla sea transcurrente la falla principal sea transcurrente la componente L es por lo menos cuatro veces mayor que la componente T o que la componente B quiere decir que si acá yo tengo 100 metros tendría que encontrar una falla transcurrente que por lo menos tenga un desplazamiento postmioceno acumulado a 400 metros puedo generar un testeo cruzado de esa hipótesis diciendo bueno a ver si esta es la falla que yo no la encuentro pero supongamos que esta es la falla entonces si esa falla genera una curvatura o un stepping a izquierda o a derecha acá tienen que pasar cosas si esta falla movió 400 metros postmioceno acá si la falla es destral tendría que tener otro pull apart y si la falla es sinestral tendría que tener un fenómeno transpresivo localizado pero eso es algo que yo muchas veces no veo en los modelos que se ofrecen de fallamiento transcurrente transcurrente en fenómenos neotectónicos no digo cuando uno habla de transcurrencia en el paleozoico transcurrencia porque bueno las morfologías no están pero acá tenemos deberíamos tener algún tipo de auxilio en la morfología para poder testear estas hipótesis y a mí una de las cosas que siempre me llama la atención es que yo veo el pull apart pero generalmente no se indica cuál es la polaridad de la falla principal ni se indica la consistencia cinemática de este rasgo que claramente es extensional no hay duda que es extensional pero digamos necesita ser puesto en valor necesita ser validado por la conexión a alguna estructura transcurrente principal y creo que eso es más o menos lo que tenemos para la Sierra de San Luis entonces yo resumiría diciendo que la Sierra de San Luis tiene un asper ratio muy diferente al resto de pampeanas eso podría quizás estar vinculado a un tiempo de residencia importante el volcanismo que estuvo ahí dando vueltas de este a oeste entre los 12 millones de años y los dos un poquito menos de millones de años el frente de levantamiento es bastante complicado con distintas orientaciones desarrollo de bloques secundarios poca exposición de los fallamientos excepto cuando hacen alguna presa y esas cosas el tema del desarrollo de los pieds en Forlans es variable no está tan bien definido como vamos a ver ahora en la Sierra de Comenchingones inclusive en la Sierra Chica pero hay algunas evidencias morfológicas en el Piedemonte que lo indican y les dejo también la idea del dominio morfotectónico que creo que es un concepto que puede ser útil para analizar desplazamiento diferencial de bloques en áreas de basamento cristalino donde no tenemos ninguna de basamento cristalino o de bedrock puede ser sierra pampeana puede ser precordillera u otro ambiente donde tenga bedrock que yo sospeche diferentes desplazamientos diferenciales de bloques vamos a dejar acá vamos a hacer una pausa excepto que alguien tenga ah acá me dice Ezequiel el aspect ratio es la relación largo-ancho de una sierra eso es lo que digamos en la literatura inglesa que realmente se utiliza como aspect ratio para caracterizar para caracterizar cordones montañosos y por ejemplo utilizan cordones montañosos asociados a tectónica de piel fina en el caso de los cordones precordilleranos ven que el aspect ratio es muy distinto son muy largos y angostos mientras que cuando tenemos tectónica tipo thick skin y todo eso ese aspect ratio cambia ok nos encontramos diez y media gracias 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 gracias